Miren señores, yo he estado mirando hace como tres semanas atrás, yo hice un comentario del presidente de El Salvador y me dio una maldita cabaja, porque yo dije que los pasos de ese señor casi siempre van inclinados a convertirse en un régimen o en dictador. Yo dije eso del buen presidente que hasta ahora tiene El Salvador, pero que ese tipo de ritmo es típico de los mandatarios que luego se convierten en dictadores. Porque si no sé si se recuerdan que Danilo Medina hizo un gobierno, los primeros cuatro años de Danilo, hizo un gobierno, uno de los mejores gobiernos de la historia, lo hizo Danilo Medina en su primero cuatro años. Le gusta a quien no le guste, me estén escuchando los compañeros del partido, PRM, tiene que entender que es verdad. Dice Sergio Castillo que yo estoy borracho, no me extraña porque ni siquiera he terminado el punto, y ya tú te encontras de lo que yo estoy diciendo. Sergio Castillo, recuérdense ese nombre, que él nunca va a opinar nada a favor mío, y gracias a Dios que siempre está aquí acompañándome y apoyándome. Decía yo que uno de los mejores gobiernos históricamente que hemos tenido fueron los primeros cuatro años de Danilo. Y después que se le dieron más chance, ¿en qué se quería convertir Danilo? Estaba convirtiendo el sistema en una dictadura. No es un secreto, no voy a entrar en esos detalles. Casi todos los que vienen con ese ritmo de bueno, de que se entregan, no sé por qué se tuercen. En Nicaragua, hubo un comandante que dirigió la insurrección de la guerrilla. Porque ese hombre era del pueblo, y luchaba para el pueblo, y expuso su vida por el pueblo. Y se le dio el chance de ser presidente. El presidente que tiene Salvador, combatió años y años entre los montes. El Salvador no, en Nicaragua. ¿Cómo que se llama el de Nicaragua? Daniel Ortega. Le dieron el chance de ser presidente. Y ahí está llevando los mismos pasos que yo digo de cuando hacen las cosas bien. Un hombre que subió por el pueblo, porque luchó por el pueblo y se entregó al pueblo. Yo sé que los detractores me van a decir a mí, Enrique, tú te llevas de la noticia americana. Solamente porque no es amigo de los yanquis, ya tú piensas que esos son dictadores. Tú tienes que entender, Enrique, que esa es la promoción que se den a Mary en los Estados Unidos, cuando no son amigos de los Estados Unidos, lo pintan de malo y le cierran todos los caminos. No es la noticia de ahí. Yo tengo lo que se llama Fire Stick en mi casa. El Fire Stick, el cosito ese chiquito de que yo veo todos los canales de tu aparte. ¿Tú sabes para qué? Para cuando yo veo algo de Estados Unidos y me suena muy, reviso los países de la vecino, y es lo mismo. Daniel Ortega tiene un régimen que si lo dejan otra vez ganar ahora en estas elecciones que vienen, es como Venezuela. Un hombre que luchó por el pueblo, que se la juzgó por el pueblo. Lo pusieron ahí y miren ya en lo que se convirtió. Declarado, toda su familia, toda su gente, pero su mujer es primera dama y es vicepresidente, las dos cosas. Una maldita loca que parece una rockera vieja. ¿Tú la has visto? ¿Tú te has fijado?